The Archie se estrenó este 7 de diciembre en Netflix. Situada en la India de los años 60, esta nueva versión nos presenta a Archie y sus amigos, que viven a pleno el amor, la amistad y el futuro de Riverdale, donde el desarrollo urbano amenaza con destruir un querido parque. Basada en los cómics de Archie, al igual que Riverdale, el mundo oculto de Sabrina y Katie King, esta película llega en forma de musical, quizás en un mal momento, ya que apenas en agosto del presente año también terminó Riverdale, serie la cual dio inicio y fin al archiverso televisivo. Y es que al no dejar descansar a la franquicia, esta película se siente que llega de manera un tanto apresurada. Actualmente se mantiene podrida en Rotten con un 54% por parte de la crítica y por la audiencia con un 36%. Entonces, hoy hablaremos de este nuevo reinicio y de las cosas que han cambiado, además al final estaré dando mis conclusiones. Vamos a compararla con Riverdale porque obviamente soy muy fan de la serie y de sus 7 temporadas, así que trataremos de encontrar todas las principales diferencias y similitudes entre ambas producciones. Mi nombre es Joan Frances y comenzamos. El pueblo de Riverdale en la serie fue fundado en 1941 y se encuentra ubicado en Estados Unidos. Delimita con el río Sweetwater, que sirve como frontera entre Riverdale y Greendale. En la película, Riverdale se encuentra escondido entre las colinas del norte de la India, fundado en 1914 por Sir John Riverdale, un funcionario británico que se enamoró del sol, el mar, la flora, la comida y de una mujer llamada Sitara. El lugar le pareció tan hermoso que solicitó que le arrendaran esas tierras. Se fundó una ciudad de mitad británicos y mitad indios, una comunidad angloindia que decidió quedarse por amor a su país, después de que este se independizó de los británicos. En la serie, Fred Andrews, el padre de Archie, solo está presente en las primeras 3 temporadas, esto debido a que el actor falleció en la vida real y a partir de ahí es mencionado en varios episodios. Incluso el primer capítulo de la temporada 4 es un homenaje al actor y al personaje, ya que decidieron no hacer un recast. Fred era trabajador y propietario de la constructora Andrews, que también hacía negocios con Hiram Lodge. Posteriormente, Archie obtendría el control total de la empresa. En la película, Fred Andrews está vivo y maneja una agencia de viajes que proporciona recorridos por los lugares más turísticos del pueblo, como el Green Park, que es considerado el corazón de Riverdale. Hal Cooper, padre de Betty en la serie, es un editor y periodista, que después se convertiría en el famoso asesino en serie del pueblo llamado El Enmascarado de Riverdale. Fallece al final de la tercera temporada a manos de Penelope Blossom, madre de Cheryl, aunque después volvería a modo de cameo flashbacks y viajes en el tiempo. Está casado con Alice, pero finalmente terminan divorciados. En la película, Hal Cooper se mantiene casado con Alice Cooper y es dueño de una librería que intentan defender de Hiram, quien está intentando comprar varios terrenos del pueblo para construir un centro comercial, entre ellos la librería de Los Cooper. Martin Mantle, padre de Reggie, en la serie es dueño de un concesionario de autos, tiene un mal carácter y es un personaje bastante recurrente. En la película, Martin Mantle recibe un poquito más de protagonismo y ahora es dueño y periodista de la editorial que le dejó su padre, es decir, el abuelo de Reggie. Hablando de protagonismo, hablemos de Kevin Keller y Cheryl Blossom, dos personajes que se encuentran ausentes en esta película y que fueron reemplazados por Dilton Doily y Ethel Mux. En la serie, Dilton y Ethel no tuvieron tanta importancia, sí que llegaron a participar en ciertos eventos, pero generalmente eran personajes muy recurrentes, iban y volvían conforme la serie los iba necesitando. Incluso Dilton en la línea original falleció por envenenamiento, jugando grifos y gárgolas. Además de ser interpretado por dos actores diferentes, Dilton volvió con un poco más de protagonismo en la temporada 7, al igual que Ethel. Dilton y Ethel aparecen en el póster al lado de los protagonistas y en la película, Dilton se queda con el programa de radio y se revela que además está enamorado de Reggie, mientras que Ethel trabaja en un salón de belleza que puede recordar al capítulo 5 de la temporada final. El pueblo de Riverdale en la película tiene un consejo, donde votan y se toman decisiones importantes para beneficio del pueblo. Esto puede recordar al consejo de Riverdale de 1944, visto en la serie de televisión, concretamente en la temporada 6. Otra similitud la encontramos en Archie, quien admite estar enamorado de Betty y Verónica. No sabe con cuál de las dos quedarse, así que durante la película está con ambas, hasta el final donde descubren que Archie es un infiel y mujeriego. Aún así mantienen su amistad con él. Esto es un poco similar a la serie de Riverdale, donde Archie durante todas las temporadas tiene que escoger con quién quedarse. Incluso hay una canción llamada I Got Two, de la temporada 7, donde menciona que las quiere ambas y no puede decidirse. Al final sabemos que los cuatro terminan en una relación poliamorosa. En la serie después de vivir en Nueva York, Verónica se muda a Riverdale con su madre. Luego se hace novia de Archie, quien la llama Ronnie. En la película, Verónica vuelve a Riverdale con sus padres, Hiram Lodge y Hermione Lodge. Ellos quieren construir un centro comercial por medio de Lodge Industries. Aquí también Archie se refiere a Verónica como Ronnie. Chocolate Shop en la serie de Riverdale era uno, si no el lugar más importante del pueblo. Mientras que en la película vemos como este lugar no tiene tanta importancia como en la serie. Y Green Park viene a tomar el lugar. Hay una escena en la película donde los protagonistas se bañan en una especie de lago. Esto puede recordar al capítulo 1 de la temporada 3, donde se bañan en la charca del río Sweetwater. Hay una escena musical situada en la escuela, que puede recordarnos a las vixens. Verónica y Betty trabajan juntas y se las puede percibir un poco malvadas, entre comillas. Esto puede recordar al capítulo 3 de la primera temporada, donde ambas trabajan juntas para vengarse de Chuck. Finalmente Riverdale en su temporada 7, debido al reinicio, se encuentra en el año 1955. Mientras que de Archie se encuentra ambientada en el año 1960. Conclusión, Riverdale le gana de lejos a de Archie. Porque tuvo más tiempo de desarrollar a sus personajes, de evolucionarlos e involucionarlos. De jugar con viajes en el tiempo, musicales, parejas, resurrecciones, superhéroes, misterios, multiverso y demás. Para quienes hayan seguido Riverdale, The Archie no muestra nada que no hayamos visto en la serie. Solo es una versión india y puede considerarse como un capítulo extra o piloto perdido. Los números musicales están igual o inferior a los episodios musicales de Riverdale. Que tampoco son tan queridos. A la gran mayoría no le gustaban. En fin, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, deja tu glorioso like. Suscríbete al canal si no lo estás. Comparte, comenta. Nos vemos.